saludos amigos de celaprende.com bienvenidos una vez más en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo extraer la hora cuando tenemos en el mismo campo el dato de la fecha y hora porque quiero compartirles estos y por qué voy a explicarlo resulta y pasa que en el último tutorial que tuvimos en el celaprende lo que vimos fue cómo sumar horas y minutos en microsoft cell uno de los suscriptores del canal el señor miguel nos pregunta a través de su comentario nos dice muy buen vídeo pero cómo se trabajaría si tenemos el formato fecha y hora dentro del mismo campo bueno miguel espero estés viendo este vídeo y puedas resolver tu duda en que tú y puedas aplicar este ejercicio en tu plantilla o en tu formato os tenemos entonces la fecha espacio y tenemos la hora vamos a ampliar el ancho de esta columna y como ustedes pueden observar entonces tenemos fecha y hora en el anterior formato lo único que teníamos era la hora hoy en aquí con su seta lo único que teníamos era la hora por él entonces podríamos sumar tranquilamente lo que eran horas minutos y segundos pero entonces la pregunta es y es algo muy digamos que muy razonable porque muchos de nuestros software al momento de exportar la información o muchas de nuestras plantillas digitamos tanto la fecha como la hora en el mismo campo entonces si queremos extraerla vamos a arrastrar un metico esto para acá para que hagamos el ejercicio bien entonces vamos a ampliar un poquitico acá vamos a colocar aquí entonces aquí tenemos lo que es la fecha y hora y aquí como solamente sólo la hora como vamos a extraer sólo la hora entonces miren que es algo muy sencillo y muy práctico que ustedes pueden aplicar y en lo siguiente le vamos a decir igual residuo y vamos a decir en el primer argumento número en el argumento número vamos a seleccionar el campo donde tenemos la fecha y la hora y vamos a decirle punto y coma o coma si su separador de argumentos es coma en este caso es punto y coma y número divisor en este argumento vamos a colocar el número 1 vamos a cerrar paréntesis y vamos a dar enter ahora voy a ampliar este ancho de columna y quiero que ustedes observen manda con formato fecha y hora entonces aquí lo que hemos de hacer es lo siguiente vamos a decirle clic derecho formato de celda y en este formato personalizado sencillamente podemos seleccionar lo que es horas y minutos se necesitan los segundos vas a seleccionar este otro formato entonces en este caso simplemente h dos puntos m m y le vamos a decir aceptar entonces como hemos extraído vamos a decirle aquí igual fórmula texto y hemos usado la función residuo en el primer argumento número lo que hemos es usado la el valor en este argumento número lo que vamos a ver el valor donde está la fecha y la hora y lo hemos usado en el argumento número como divisor el número 1 y hemos extraído lo que es la hora únicamente entonces miguel esta la manera la que puedes extraer únicamente la hora y para todos como lo pueden hacer de manera sencilla y práctica y como ustedes pueden observar no nos hemos demorado mucho en resolver esta situación ahora lo que podemos hacer es sencillamente control c y vamos a pegar como valor para que ustedes observen acá en la barra de fórmulas ustedes pueden observar que únicamente nos ha quedado el valor de las horas minutos y segundos que es lo que buscábamos al principio entonces esto ha sido todo por hoy amigos espero que ustedes puedan compartir este ejercicio con sus amigos o compañeros de oficina con cualquier persona que ustedes consideren que pueda ser de utilidad nuevamente les hablo Julio César Réndonos con no olvides suscribirte a nuestro canal donde estamos compartiendo vídeos los lunes y los miércoles de cada semana hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos